muy buenas resta gamer espero que estemos bien y vamos a empezar en esta ocasión estamos ya en la parte final de bloodborne un juego que hizo que me salieran muchas canas de todo tipo de colores y pues la verdad creo que ya tengo azúcar de tanto coraje que hice con este puto juego este sinceramente si es un excelente juego muy buen juego ya por fin llegué en la parte final ya la casita se está cayendo sus fotos aquí tirando barra y hoy el señor hombre de casuela posolera vamos a empinar al último jefe verdad que de hecho me faltó hay que juntar ciertos cordones umbilicales los cuales ya utilicé que deberían de haber sido tres pero yo sé yo usé dos nada más entonces me faltó uno son cuatro en total pero con tres la chingaste para sacar el final bueno bueno el final boss el dios de dioses pinche dios entonces aquí está mi preciosa muñeca mi hermosura una de mis mujeres preciosa muñeca entonces pues ya vamos a empinar ese jefe digo voy a intentarlo varias veces ya lo intenté una vez me empinó fácilmente pero pues vamos a darle por fin pude tengo que será como no no sé dos meses con el juego y hasta ahorita ya lo terminé bueno y terminar entre comillas porque este jota es el mero bueno el perro perros él es el primer cazador de bloodbord que si no me cuido me bajo un buen de vida me bajo un trato y Ay, ya me voy a matar, ya me voy a matar Ay, ya me cansé de pegar, mucho maricón Chicas, horror Fase 3, fase 3, fase 3 ¡Joder! ¡Qué! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúrate, córate, 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 córate! ¡Cúrate! ¡Ay, va a explotar, va a explotar! Voy a aplicar un callo, ¿qué? Ahí está, Super Saiyan ¡Vámonos! ¡Modios! Es que yo no puedo hacer eso Yo no puedo transformarme en modios Si pudiera, ya lo hubiera hecho ¡Oh, qué! ¡Ah, si le pegué, si le pegué, si le pegué ¡Ay, güey, es que no es el pedo! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Uy! Vamos bien, vamos bien ¡Shoryuket! ¡No! ¿Por qué? No me quite, güey, no es que la cae ¡Ay, ay, ay! Che guasón Y otra vez vamos a darle Ahora sí ya Vamos a intentar otra táctica Maquiavélica y poderosa A por si de aquí Brinco ¡Brinco! ¡No me la acerco así! Brinco Bueno, aquí se le juega Por si de aquí Brinco A este cerca le pego A ver si está en modo dios azul Ok Aquí está el pedo Aquí está el bicho pedo Atrás, atrás, atrás Va a explotar, va a explotar Ok, va a aplicar más Enquidama Está que arqueando Se le llamó ¡No! Ese es el que va a aplicar ¡Ay, qué bueno! Pecó el clítico ¡Ah, ya me mató otra vez! ¡Oh, qué lamentable! ¡Carajo! Hola, mamá Hola, mi amor Princesa Hola, nena Y volvemos otra vez Ya traigo ahora sí todo el pedo Ahora sí vamos a Delemos putas Otras fotos Otra vez, pinche marica Nena, vas a peizcar ¿Dónde está el foto? No, no, está cabrón Este pedo Está cabrón Me está desesperando Volvemos otra vez Ahora sí ya estoy hasta la madre En este puto Señor cabeza de cazuela Tenemos que ganarle No chingues No quito esta madre Vamos allá Me quedaré un poco serio Para concentrarme Y empinar a este bastardo Que no tiene hasta la madre No, no Y I Pues ahora sí Ya mi cazador ya está En modo super saí En fase de dios Ya si no creo que me empine Soy nivel 86 26 vitalidad Energía 24, fuerza 26 Habilidad 26, matiz de sangre 10 Y arcano 24, no mames si no puedo ganarle A ese culero Final round Right Right Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.